Luego de la denuncia presentada en la última edición de Panorama, emitida este domingo 6 de noviembre, donde se involucra un grupo de congresistas con el exministro Juan Silva, la bancada APP salió a desmentir todo vínculo con el actual prófugo de la justicia peruana. A través de su cuenta oficial de Twitter, Alianza para el Progreso calificó de irresponsables todas las afirmaciones del supuesto colaborador eficaz y exigió de manera inmediata un pronunciamiento oficial del Ministerio Público. Como se recuerda, nueva denuncia emitida por el programa dominical de Panamericana Televisión reveló que un grupo de parlamentarios habrían sido beneficiados con cuantiosas sumas de dinero a cambio de brindar al prófugo Juan Silva. Según las supuestas declaraciones de un colaborador eficaz, quien habría detallado que todos los pagos a los diversos legisladores estuvieron a cargo del polémico empresario Samir Villaverde. Con esas transacciones, se pretendía evitar que el exministro se involucre más en el tema. Asimismo Panorama señaló que cada legislador involucrado habría recibido la suma de aproximadamente 3.500 dólares por votar en contra de la moción de interpelación del exfuncionario. Pero eso no es todo. Según el dominical, el pago a cada congresista, de quienes aún no se revela los nombres, se habría realizado días antes de la moción de interpelación contra Silva Villegas, la cual obtuvo 27 votos a favor, 48 votos en contra y 39 abstenciones. Todas las últimas votaciones pertenecieron a Fuerza Popular. Además, el noticiero de Panamericana Televisión indicó que el testigo habría asegurado que empresas chinas le dieron millones de soles a Villaverde para que los reparta entre el presidente de la república, sus sobrinos y algunos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esto fue lo que informaron. De acuerdo a las revelaciones del colaborador eficaz que fueron expuestas en Panorama, cada involucrado habría recibido la suma de un millón de soles. Luego de esa denuncia pública, se generaron diversas dudas y cuestionamientos en torno a la honorabilidad de los congresistas y de los partidos políticos mencionados en la demanda. Sin embargo, la bancada política de APP es la única que hasta el momento ha salido a pronunciarse sobre el tema. Por su lado, Julio Rodríguez, defensa legal de Samir Villaverde, negó en la última edición de Panorama que el pago de esa supuesta coima para diversos legisladores haya estado a cargo de su patrocinado. Como se recuerda, hasta el momento, Juan Silva, quien se desempeñó como titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es investigado por el Ministerio Público mientras se encuentra prófugo pero buscado por la Policía Nacional del Perú. Hace poco, el Poder Judicial declaró fundado el pedido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder para que Norma Sánchez Córdoba, esposa de hoy prófugo ex ministro Juan Silva, no pueda salir del país por el plazo de 36 meses bajo ninguna circunstancia. A través de un comunicado, el Ministerio Público advirtió que Sánchez se encuentra en calidad investigada por el presunto delito de lavado de activos ya que fue incluida dentro de la pesquisa de Silva en julio pasado por una serie de diligencias.